Y ahora ya lo saben, no olviden su paraguas. Y como cada semana, aquí nuestro resumen semanal. Al cierre de este mes, el semáforo de violencia sufrió un incremento del 500%. Siguen apareciendo cuerpos debajo de la tierra. Ya suman 1,279 cuerpos encontrados en lo que va de esta semana. Según datos de la última encuesta de Bienestar, cada cinco minutos desaparece una persona en México. Es por eso que preparamos el siguiente reportaje. Lo estamos esperando. ¡Voy! ¡Qué bueno que se va a hacer! ¡No esto es lo que tendremos! Hoy, en nuestra sección de cocina, aprenderemos cómo cocinar con sólo 20 pesitos al día. Y para toda la familia. Y en nuestra sección de maquillaje, veremos cómo maquillarnos con katsuki mayonesa. Y en nuestra sección de espectáculos, les voy a mostrar mis vacaciones. Oye, gordo, ¿le pongo cebolla? No, es obvio, ¿no? ¡Felparís! ¿Qué? ¿Qué te se va a poner solo? ¿Qué te piensas aquí? ¡Eso, per famosa! ¿Me permite hacerle una pregunta? ¡Rápido! ¿Me podré decir que hay de los mil doscientos setenta y nueve cuerpos encontrados el miércoles pasado? Desde que llegó no han hecho nada Espérate Yo tengo otros datos ¡Aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Ensa alegría! ¡Aplausos, aplausos! Muchachos, por favor, ya no estén robando y matando Ya ven cómo se ponen estos del pueblo bueno ¿Entonces no me va a responder? ¡Aplausos, aplausos! No, pues ahora sí se pasó A ver, a ver, calma, calma No sean tan dramáticos, que no es para tanto Y para que vean cómo los quiero Los voy a invitar a todos gratis a mi circo De aquí a las doce de la noche, ¿eh? Va de agua de jamaica, sole, pan de feria Y eso que no es feria, ¿eh? ¿Qué les parece? ¡Yajá! Ponte bien chida porque no podemos ir al circo No manches, pues si ya te serví la cena ¡Me pade! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esperanza! ¡Viva la esperanza! ¡Esperanza! 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 ¡Uuuh! ¡Viva la esperanza! ¡Viva Dios! ¡Esperanza! ¡Viva Dios! ¿Alguien puede sacar a esta mujer? ¿Qué? ¿Nadie va a hacerlo? Pues entonces me voy y háganle como quieran. ¡Ah, verdad! ¡Se la creyeron!